Gabriel, ¿cómo estaba previsto? Pensando en comer sano. Sí, hoy estamos un poco juntando varias cosas. Por un lado, el fin de año lo vamos a usar así como fiesta de despedida de este año, pero lo más importante es en apoyo a una campaña que se lanzó en mayo en realidad de este año, Alimentos Sanos para el Buen Vivir. Bueno, y nosotros de alguna manera estamos lanzándola en la provincia de Buenos Aires, la idea que esto se vaya multiplicando. ¿Qué comprende este concepto? Mira, son productores agroecológicos que se han juntado pidiéndole al Estado, o sea, se va a presentar un proyecto en el Congreso este año como para favorecer este tipo de producción. Tiene unos siete puntos. Los más importantes son el tema de la tecnología apropiada para el pequeño productor o para el productor familiar, toda la parte de comercialización, que se favorezca, digamos, la posibilidad de industrias caseras, de ferias verdes, como para poder... que ya de hecho están habiendo en muchísimos lados, y nosotros vamos a aprovechar para pedir al próximo gobierno que está entrando el 10 de diciembre acá en el municipio, que a ver si logramos tener una feria verde, congregando a los productores agroecológicos de acá. Y después, bueno, se pide asesoramiento por parte del INTA, que la agroecología forme parte de la educación en las escuelas, o sea, son unos siete puntos, pero giran en torno a eso. Esta evolución hacia la agroecología, ¿requiere un cambio desde lo político o desde lo cultural? No, yo creo que lo más difícil es que, sinceramente, es un cambio cultural, por supuesto que incluye lo político, pero son muchos años, muchos años de llevar adelante un modelo de agricultura de tipo industrial, donde las universidades han formado profesionales y técnicos en torno a eso, y donde realmente se ha producido un cambio cultural muy grande, desde la gente que se terminó yendo de... que no es solamente Argentina, es algo mundial, digamos que la población es cada vez más urbana, y yo creo que eso es lo más difícil, porque desde el punto de vista técnico y las posibilidades de producir sin químicos y de generar mano de obra local, justamente ahora que se está hablando del cambio climático en Europa, de evitar este movimiento impresionante de materia prima que hay en todo el mundo, creo que eso es absolutamente factible. ¿Técnicamente es viable llegar a los volúmenes de producción actuales desde la perspectiva agroecológica? No sé, de los volúmenes de la agricultura industrial, yo la verdad no me metería con ese tema, porque no... como fundamento de que es el motivo por el cual hay que producir alimentos al mundo. Claro, pero es un motivo absolutamente falso, digamos, de hecho hay mil millones de hambrientos, o sea que si lo encaramos desde ahí, el modelo de agricultura industrial fracasó, y todo el mundo sabe que se tiran un montón de alimentos, entonces no es solamente producir cantidades, y además afectando al ambiente, afectando a la salud, es decir, es mucho más complejo que producir mucha cantidad por hectárea. ¿Cómo mencionas esta actividad hoy en Cerradillo? Y la actividad está, para nosotros en Cerradillo en particular, está comenzando, digamos, nosotros estamos en contacto con productores que obviamente no son muchos, tampoco tenemos como decía recién una feria verde, es como que esto, y un poco lo de hoy es lanzar eso, es decir, poner en discusión este tema, y ir avanzando de a poco, ¿no? Creo que estamos, digamos, con posibilidades de crecer, porque realmente es poco lo que hay a nivel de Cerradillo, pero tiene muchísimas posibilidades. En Cerradillo se puede producir muchísimas cosas, realmente todo, y Cerradillo se debería autoabastecer de muchos de esos alimentos que hoy viajan grande cantidad de kilómetros quemando combustibles, o gastando combustibles, afectando el cambio climático, y toda esa historia, ¿no? Así que creo que hay, ojalá que el nuevo gobierno que empiece, bueno, tenemos tiempo para hablar con ellos durante cuatro años, podamos hacer algo en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!